Así iniciamos ya hoy sábado 2 de septiembre, aquí estamos ya con Rogelio y Lilia que tienen el agradable de invitar a toda la familia tradicional, Jaihuapacuy y a los futuros padrinos, a Luis Calderón Rosales y Antonio Bloxio Pérez, un día muy especial hoy sábado 2 de septiembre estamos ya en el tradicional Jaihuapacuy, eso, ahí están los futuros padrinos Luis Calderón Rosales y Antonio Bloxio Pérez, este día es muy especial que estaremos juntos a nuestros seres queridos, estamos en la avenida Progreso 542 del Stambo, entre ferrocarriles Progreso ¡Eso! Bailando, gozando Una bonita orquesta Real Sociedad Canipaco, los únicos y originales Sombreros, arriba, sombreros, arriba, eso, vamos los varones, vamos las mujeres, arriba, arriba, bailando, gozando, eso, que bonito, con la bonita orquesta, la bonita orquesta Real Sociedad Canipaco, ahí está la familia, eso, bienvenido a todos los amistades, señoritos, para poder recepcionar, a lo que tiene hoy, ya está, ellos ingresan todas las otras recepciones, al destino de nuestro Santiago, ¡Eso! Bailando, gozando, sombreros, arriba, eso, ¡Eso! Bailando, gozando, sombreros, arriba, ¡Eso! ¡Eso! Bailando, gozando, smile,�ues 323 Al estilo de nuestra tierra Youna Juanca, va ingresando propriobrio y Lilia acompañada de sus amistades y amigos Vamos a recepcionar con esos puertos aplausos Oye que es hermoso Esa silbarita Esa silbarita de los balones Santiago El guapido de las chicas Así estamos en el tradicional Jaique Macuy Todos futuros padrino Luis Carlos Rosales Esa vuelticita Esa vuelticita Esa vuelticita Santiago, Santiago, Santiago Los sombreros arriba Sombreros arriba Sombreros arriba Más arriba, más arriba los sombreros Esa vueltita chicos, esa vuelticita Esa vuelticita Esa vuelticita Esa vuelticita Esa vuelticita Vuelve la cintura 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 Tradicionaria de Kukaku Encabezando a Rogelio y Elilia Vamos, vamos Una bampeadita chicas ¡Bampeando! 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 Que nos digan todas las amistades y amigos Vuelve la cintura Vuelve la cintura Alba, 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 alba Alba, 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 al ¡Vamos los familiares! ¡Vamos la familia! ¡Acompañemos! ¡Acompañemos! Tradicionales de Cubacuy ¡Esto es el cariño! ¡Ven a la realidad! ¡Aquí van a los amigos! ¡Vamos a pulsa! ¡Aquí van a la realidad! ¡Sigue la bendecina! ¡Sigue la bendecina! ¡Vamos! ¡Utrapas! 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 ¡Es eso! ¡Santiaguero! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Utrapas! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes a los muchachos de la Real Sociedad, nos vamos a... Nos vamos a Bucará, Pachachaca. Ahora sí, muchachos de la fiesta, nos ubicamos en el escenario. Ahí está Luchito, ahí está Luisito, saludando, compartiendo con toda la familia, con todos los amigos. Poquito a poquito, está llegando toda la familia. Gracias.